Amigos de Comunicación Corto, el día de hoy les transmito desde mi oficina este pequeño consejo que traigo para todos ustedes y es ¿Qué tan bueno es que te digan cuando estás nervioso para hacer una presentación que te calmes? Así de cálmate, muy tranquilo, ¿será buena? ¿será una mala idea? Fíjense, en lo que va de mi experiencia, pues no es una tan buena idea, porque, por ejemplo, les voy a contar Normalmente la ansiedad o los nervios están aquí y la calma total está por acá O sea, es una distancia muy larga de un punto a otro, pero la ansiedad está muy, muy cercana a la excitación Entonces, ¿qué les pido? Que hagamos esa pequeña transición, ansiedad, excitación, porque es una distancia más corta y están estrechamente ligadas A diferencia de quererse calmar, ¿por qué? También, en resumen de las cuentas, cuando te dice alguien que te calmes Realmente te angustias más porque te das cuenta que es difícil calmarte Es como cuando estás muy airado en una pelea y le dices cálmate o le dices tranquilo Entonces, es muy complicado, no lo intenten, no se quieban la cabeza Simple y sencillamente cuando vayan a salir a ver un público, dense cuenta que esas palmas sudadas Y que ese corazón que les late increíblemente es porque están a punto de hacer algo que les encanta Que los llena de emoción Piensa en cuando les haces un regalo, cuando los niños les regalan algo, o sea que tienes un regalo y lo vas a abrir Es esa ansiedad de que ya quieres abrirlo para llegar a la excitación total Para darle un regalo a tu audiencia ¿Por qué? Precisamente esa transición lo que hace es que nosotros nos demos cuenta que el mejor rendimiento que tienen las personas No es ni cuando están totalmente en calma, ni cuando están súper excitados O emocionados o motivados Recuerde que la motivación no es un botón de on y off Más que nada va como si fuera un nivel de variación Donde tú tienes una mezcladora de sonido y tienes pues variaciones Donde yo aquí le subo un poquito y aquí le bajo un poquito y acá le subo otro poquito Para que llegue yo al nivel óptimo Piensen más en una mezcladora a la hora de mostrar pues toda su emoción a esto Y recuerda, repítete a ti mismo Estoy tan ilusionado que tengo muchas ganas de salir Así que este es mi consejo de hoy No trates de calmarte, haz la transición ansiedad-excitación Disfruta el momento y dale un regalo a tu audiencia Nos vemos en más Comunicación en Corto